El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Barullo político. Once minutos pasan de las dos de la tarde. Estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Y es el momento de El Barullo Político. La columna que encabeza Facundo Pérez. Tengo mensajitos. A ver, justo te iba a preguntar. Pepe Egan, que dice, ¿cómo lo vas a hallar a Falcioni? Así de chiquito sos, es de Racing. Se va a Falcioni, suena a Falcioni para tomar su lugar. Bueno, porque Falcioni siempre volvió. Fuck you. Como Boris Johnson. Eso es increíble. Eso es increíble. ¿Nosotros qué somos? ¿Pro Boris Johnson? No. ¿No? No, no. ¿Somos pro listras? No, tampoco. Laboristas somos. Somos laboristas. Yo soy de Jeremy Corbyn. ¿Está para abajo? Está para abajo. No, no, Jeremy Corbyn no. Cancelado. Canceladísimo. Pero laborista, canceladísimo. Algo y... Sí, un tema, un tema. Se mandó un par, Jeremy. Sí, sí, sí. ¿Podemos ser independentistas escoceses? Fue muy ant... No, no me acuerdo. Sí, sí, eso me gusta. Independentistas escoceses. Irlandeses también. Irland... Irland... No, irlandeses de corazón. Sí, corazón. Siempre. No, norirlandeses. Irlandeses. Sí, sí, sí. Los buenos, los posta. Los irlandeses. Después conseguí un posto en una embajada dentro de 20 años y pasaban este video y me hacían mierda. Sí, sí. Pero es lo que piden... No, Facu, aparte de esto, sé que sos fanático de Gran Hermano. Totalmente fanático. Nivel tipo... No puedo parar. Estoy todo el tiempo en Donald TV con... En el celular. Fue muy bueno. 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 Y... Cufi TV. Sí, acá... Cufi TV. Y vas a ser valorado con el tiempo. Sí, sí, sí. Como Facioni. Eh... Haciendo así. Eh... Que Pluto TV, fuera de jodas, te permite estar 24 horas viendo... Sonó como un chivo, pero no lo es. 24 horas viendo Gran Hermano. ¿En serio? ¿Pluto TV te permite estar 24 horas viendo Gran Hermano? Y a un módico precio podés ver cómo se bañan gente con muchísimos temas y asuntos. Lo peor de esto es que no nos pagan por esto. Jamás. Ni un peso. Ni un peso. Y lo peor de todo es que no se ve ninguna desnuda, le contaron. Eh... No. Creo. Uh, ponen... Se bañó... Además, tipo... Vos lees al título y decís... ¿Qué hago usted yendo en mi vida? Fulana se bañó desnuda en la casa. A ver. No, pará, Pagni, pará, pará. Sí, sí. Leí. ¿Cómo era? Decía... Mirá, te juro que no vi Gran Hermano, pero vi los titulares. No, no hay fotos. Eh... Dice... Mora, la primer participante que se olvidó de las cámaras y se bañó desnuda en la casa de Gran Hermano. Es como, y sí, y pedir fotos al privado. No, bueno, Pagni está caliente. Pagni está tremendo. Pagni está re caliente esto, no sé si contan, pero está re caliente. ¿Pasó algo en la casa de Gran Hermano? Sí. Pasó, o sea, tenemos que hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Medio que el gobierno nos obligó a hablar de esto. Sí, estamos amenazados. El Alfa, que es un personaje, para sintetizarlo, viste a ese señor de más de 60 años que está en un puesto de simetría, en un puesto de jerarquía diferente a vos. Le hace manejando un coche, le hace sacándote un apuro, le hace... es el único que sabe llegar a un lugar y no podés pelearte con él. Está en un lugar como de jerarquía diferente. Y te cuento una anécdota incomprobable, y te apilo un par, y no sé vos cómo estás en esos momentos. Cuando son anécdotas, tipo, porque yo estuve con Sharon Stone, porque yo, Mick Jagger, vino a la Argentina y cenamos juntos, y porque yo me fui de joda con Alfonsín, y Alfonsín me pagó una noche de hotel con García Alfano. Y en un momento a mí me pasa como una mezcla de confusión y cansancio, termino como, bueno, sí, está bien, sí. No le digo, che, no tiene sentido nada de lo que acabas de decir. Por este puesto de jerarquía diferente. ¿Qué pasa? ¿Vos te cruzas con estos personajes en tu vida? Sí, totalmente. Y mi respuesta... Ah, mentira, varía. A veces se los discuto, que salpedo, y otras veces es como, mirá... Claro. Hay un par de gente joven, amiga, que nos tira un par de esos a veces. Sí, querías mandarnos un beso. Nos mandamos un beso gran. No, pues yo estuve como, eh, está bien, te queremos. Sí, está bien. Vamos al Festival de Canes, juntos. En ese sentido, el alfa, este personaje que tiene estas características de gran hermano, que juró ser el patriarca de la casa de gran hermano... Si te tenés que definir como patriarca, es que no lo sos. Sí, sí, o lo sos, pero lo estás dejando de ser. Bueno. Para pensar. Hizo un comentario sobre Alberto Fernández. ¿Qué dijo? Dijo que había sido coim... O sea, esto es lo interesante, no es que el presidente lo coimió... Perdón, que él comió el presidente, sino que el presidente lo coimió. ¿Te animás a escucharlo? No, me queda otra. El alfa sobre Alberto Fernández, escúchalo, a ver. Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimió un montón de besos. O sea, lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los Ari, los Rodriesa, que se han enquistado en el poder. No, pero... Porque se han enquistado. Y han hecho feo. No digo tu caso, no estoy hablando de vos. Pero han hecho fortunas con la policía. Ese era el comentario del alfa. La cara de los dos, escuchándolo con cara de me quiero morir, es tremenda. Cuando un viejo te habla de Cafiero, ya te das cuenta, viste, como... No sé, son discusiones que siento que las he escuchado un montón de veces en un bar. No, ni siquiera. En una escena familiar, no sé. Totalmente más el caso de los Cafiero. Cafiero, Antonio, el abuelo, fue gobernador. Fue a las primarias con Menem, las internas peronistas, y perdió. Los hijos, Juan Pablo, sí, fue embajador en el Vaticano, es cierto, fue ministro de la Alianza. Después quedó fuera de escena. Mario Cafiero fue dirigente de Proyecto Sur. Gran Daciendo Universitario, jamás tuvo un cargo de primera línea. Y Santiago Cafiero, es cierto, la realidad es que Cafiero es la mano derecha de Alberto Fernández, desde que estaban con Randazzo, y antes también... Y hay que decir la verdad también, Cafiero tuvo ochenta y pico de nietos. O sea, no es que, bueno, es una familia y van tanto... No, hay un montón de Cafieros que no los conocemos. Si tenés ochenta nietos, más o menos cinco pueden tener cargos públicos. Es medio como inevitable. A partir de esto, esto que dijo... Un poco lo charlamos fuera del micrófono también. Hubo un eco muy grande a nivel comunicacional, mediático y también gubernamental. Al punto que la vocera presidencial, la portavoz de presidencia, Gabriela Ceruti, realizó un hilo, y lo vamos a leer un poquito por encima, pero a partir de las declaraciones del Alfa que llegaron a oídos del equipo de comunicación del gobierno nacional, Gabriela Ceruti eleva el siguiente comunicado, vamos a leerlo un poquito por encima, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano, que transmite Telefe Noticias, también Telefe, arroba al noticiero, pero es el canal. Ok. Nos vemos obligados a decir. Mamita. El presidente no tiene información sobre esta persona, ni recuerda haberla conocido. Como es sabido por todos y todas, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe Noticias, a la producción de Gran Hermano. Me imagino a Barili leyendo esto. Cristina, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Cristina? ¿Qué te dije? Y al participante que se retracten y cesen en esa actitud agraviante. A partir de ahí se armó un debate, que hemos tenido un debate, bueno, Facundo y yo nos agarramos a piñas recién. Afuera nos hemos boxeado. Sí, 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 ganó Facu. Porque debatimos sobre, che, Gabriel Laceruti agrandó un hecho aislado en una programación mucho más amplia que pudo haber pasado desapercibido a partir de los dichos del Alfa. Y la reacción, según un costado de la historia desmesurada del gobierno, por el otro lado hablamos también de, che, ¿correspondía hacer algo? Sí, no, yo planteé esto de, che, ¿por qué se me dio con Gabriel Laceruti? ¿Por qué no Alberto Fernández se caracteriza por tuitear bastante instintivamente algunas veces? Es cierto que eso puede jugarle en contra, es mejor hacerlo por el equipo de comunicación, se puede pasar de largo, ¿no? Yo, te paso Alberto, pero yo te había puesto una teoría, una teoría, entre comillas, de, me suena a mí, después de charlarlo con vos y un poquito la evolución, de que, más que amonestar al Alfa, que probablemente Alberto Fernández realmente no tenga ni la más fucking idea de quién es, me dio la impresión de sentar un precedente, de buscar sentar un precedente. ¿Por qué? Porque, si a las dos horas arrancó el reality, ya tenés gente que dice a mí me come Alberto Fernández, puede evolucionar y puede hacerse una bola de nieve más grande sobre dichos que se digan en el reality más visto del país, por el canal más visto del país. Mi pregunta es, si el participante, según la lógica del juego, está aislado, no puede ser intercedido por la realidad, está aislado, literalmente aislado, de las circunstancias del día a día, cómo se le va a notificar que el presidente, que el equipo de comunicación, lo amonestó abiertamente y puede iniciar acciones legales, y cómo cambia el curso de juego, teniendo esa herramienta, gran hermano, decir de nosotros generamos esto, a partir de los dichos de un participante, supuestamente aislado de la realidad, independientemente de las circunstancias. ¿Vos cómo lo viviste? En esto que decís de la idea de sentar un precedente, yo estoy de acuerdo con vos, en el sentido de que, esto, si apenas arrancó el reality más visto del país, un personaje dice lo que dice este muchacho alfa en televisión abierta, bueno, lo que se pueda esperar de ahí en adelante puede ser cualquier barbaridad, lo cual quizás ya es una barbaridad lo que dijo. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con vos. Después yo, la verdad, no lo veo como algo malo la intervención de Cerruti en este sentido. ¿Por qué? Por un lado, vos me decías, la intervención de Cerruti agrandó el tema, no era algo que estuviese tan en agenda. No sé, fue como bastante instantáneo, yo lo había leído previo. Y también, por más de que, ponele que hipotéticamente no se hubiese agrandado el tema, se naturaliza algo que no es cierto, porque si no hay una desmentida, pasa como natural, y bueno, sí, lo coimeó hace 35 años, ve, son todos unos corruptos, y favorece al discurso de la antipolítica. Hoy, la discusión se está centrando en qué hace el gobierno metiéndose, desmintiendo a un participante gran hermano, pero nadie duda de si Alberto Fernández lo coimearon o no lo coimearon. Para Alberto Fernández, su principal capital político es su honradez y transparencia, y podemos debatir si eso es una buena visión o no, pero que lo es, lo es, y no hay nadie que pueda acusarlo con fundamentos de lo contrario. De corrupción. Sí, de corrupción. Bueno, ahora, digo, criticar al gobierno y a Cerruti y a Alberto Fernández se lo hubiese criticado igual por cualquiera de las opciones que hubiese tomado. Si no comentaba nada, era, bueno, sí, Alberto es un corrupto igual que todos los demás. Si comentaba Alberto es, ¿qué hace el presidente exponiéndose contra un participante gran hermano? Para mí hubiese sido peor. Si lo hace Cerruti es, ¿qué hace Cerruti ocupándose de esto? ¿Qué sé yo? Para mí la respuesta del gobierno en esta circunstancia no es tan mala, porque, y me parece que está bueno que siente un presidente para adelante, en los medios no se puede decir cualquier cosa de manera gratuita. Seas un comunicador, ya te digo, Viviana Conoza tomando cloro, o seas un participante que por ahí no entiende la responsabilidad que está teniendo, pero no deja de estar en televisión abierta mirado por millones de personas. Es interesante porque charlábamos que es el primer gran hermano atravesado por las circunstancias políticas del corte y de la intensidad actual, gran hermanos icónicos, 2001. Había un sentir colectivo muy similar, que era el que se vayan todos, yo no recuerdo una escena de gran hermano 2001 donde se hablará de la arruga, por ejemplo, pero debe haber, deben estar, pero había un sentir bastante menos engrietado, había una lucha común de la clase media y la clase baja, si hablamos en términos de estratos. En el del 2008 no existía el atravesamiento de la política partidaria, la coyuntura de este estilo como hay ahora. En el 2011 tampoco, un año electoral donde la verdad que no recuerdo un comentario de gran hermano sobre política, el año de Cristian U, de Emiliano, yo lo recuerdo, estábamos en el secundario. Ahora ocurre esto, me genera, acá tengo un par de datitos más, hubo una especie como de grieta, hay mensajes también, acá había leído un mensaje de Rod que lo retiró, pero lo voy a llevar a leer, no, no, pero no decía nada malo, decía esto de Rod, te voy a parafrasear porque lo agarraste, pero, que cuanto más conoció a Cafiero, más agradeció la victoria de Menem en el 89, Grandelcar lo puso algo así, más allá de la lectura que agarró, me parece que la gran prueba de que el poder de Cafiero tiene un límite, un Cafiero que incluso se mostró con Alfonsín durante un intento de golpe de estado, o sea, un Cafiero que tiene un valor, fue jefe de gabinete por dos días cuando fue presidente de Camaño, tiene un par de anécdotas interesantes, pero le ganó un NN de La Rioja en ese momento, un caudillo de La Rioja, que después fue auspiciado por el Bel, por los grandes poderes, estamos de acuerdo, pero es la gran prueba de que Cafiero sangra eventualmente. Vuelva a Gran Hermano, hubo una especie de, no estábamos vivos tampoco, hubo una especie de grieta, una especie de río bravo que partió dos tierras diferentes entre sí, entre Gabriel Laceruti y Diego Brancateri. Si me permitís ser un poco, un poco ácido, o sea, te comís un poquito, es como, viste la, el avión de los Simpsons, la nave de los Simpsons que iba al Sol, del Kineri, es como, che, está bien, está bueno debatir sobre comunicación, van con mucho, incluso como que viste, se bajó un poco esto de los discursos de odio, algo mucho más común, porque el Alfa no dijo hay que matar a Alberto Fernández, dijo, Alberto Fernández me coimió, y me parece, lo hablamos también esto, de qué es más grave, uno o el otro, me parece que entendimos que a veces se trata más del discurso que del odio, que el discurso, que debatir el discurso es un camino para entender al odio presente, porque creo que, desde mi ignota lectura, cuando se empezó a hablar de discursos de odio, se lastizó esto de, vamos a hacer una ley contra los discursos de odio, que la propia Cristina dijo, che, me parece que eso no sirve, que va por otro lado. A partir de ahí se armó un debate, que vamos a pasar un poquito por encima, pero Diego Brancatelli dice lo siguiente, el 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma, este gran hermano, sobre el presidente, hasta que, arroba Gaby Cerrus, Cerruti, se encargó de que lo sepa el 90% del país. Ella, con el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos está haciendo mucho daño, y están siendo funcionales al macrismo, no hagan más nada, Cerruti le respondió, ¿en serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Wow. Errar a la respuesta de Cerruti es rarísima. Es rarísima de una funcionaria, a fin y al cabo, eso también, viste, esta cosa de, me da la sensación de, la crítica que a mí me sale hacerle a Cerruti, Cerruti es, a veces actúa como funcionaria, a veces como militante, como persona fuera del gobierno, entiendo que es parte de un estilo, bueno, yo no lo comparto, a mí no lo entiendo mucho a qué va. Lo que dice Brancatelli es que Cerruti agrandó este hecho, lo magnificó a partir de una denuncia pública. La pregunta es, un poco vos ya la contestabas, pero no había que hacer nada. Esa es como la pregunta que a mí me cuesta responderme, un poco vos también lo problematizabas. Sí, no, para mí hubiese estado mal. No hacer nada. Sí, hubiese estado mal. Digo, le caemos a este gobierno todo el tiempo por no hacer nada. Igual sí. Entonces, dale, vamos, hay que ser un poquito, no sé, tratar de no pegar por pegar, no sé, realmente, para mí no hacer nada hubiese estado mal, porque es una, digo, no es una opinión de un personaje, por más nefasta que pueda ser la opinión. Incluso yendo al extremo de, no, Alberto Fernández hay que matarlo. Bueno, loco, sí, che, los discursos de odio en este contexto, también ameritaban un comunicado. Pero en definitiva era una opinión de una persona. Acá es una acusación. Es diferente, para mí es más grave. Y para mí está bien haber salido a desmentirlo y si se necesita tomar acciones legales, tomarlas. Lo dijimos fuera de micrófono, así que lo digo en paz. Dentro de una semana no nos vamos a acordar de este. No, no del barullo, sí, lo vamos a recordar, pero no nos vamos a acordar de que en algún momento invertimos tiempo en esto, con todos los problemas mucho más serios, reales e interesantes que hay. Ni tampoco en el 2023 nadie va en el cuarto oscuro a decir, Alfa, esto es por vos. O, Alfa, tomá. Uy, yo me imaginaba las boletas con la cara del Alfa y todas esas boludeces. Hay un fanatismo para ser ídolo a cada huevón, acá pelotudo. Sí, que si es consumo irónico yo lo banco, pero... Sí, sí, sí. También da la vuelta entera el debate sobre... Che, viste que hay una línea de... Pasaba con Milley, pasaba con Trump a nivel internacional, de guarda, boludo, blanca, chistes con el Alfa porque lo vas a hacer diputado. Me parece que es más complejo. Yo no estoy de acuerdo que el consumo irónico es el único camino para fortalecer la imagen y el circuito de una persona. Cuando se habla de... A Amalia Granata le hicieron a ustedes, la hizo Robin Williams diputada o la hizo el consumo irónico diputada. Yo en un momento abonaba mucho esa teoría. Después me parece que hay circuitos políticos de piedras tectónicas de la vida política que son mucho más necesarias de entender y abordar que solamente, ah, como leíste RT a un tuit de Granata, irónicamente, vos la convertiste en diputada. Me parece que es un poco más. Sí, totalmente. Y aparte esto. Nadie vota realmente a alguien en chiste. Y si se vota, saca un porcentaje muy, muy bajo. Para mí el consumo irónico te pone en un lugar de, ah, mirá lo que dice esta pelotúa aquí, qué tonta, como de burla. ¿Replica un discurso? Que sí, que sí, que lo replica. Lo hace circular, pero... Qué sé yo, no sé. Para mí el consumo irónico per se no está mal y no me quiero privar de eso tampoco. Totalmente. Amalia Granata, que fue candidata por una fuerza que responde al PRO, auspiciada por el propio Confotito y todo, por Rodríguez Larreta, digo, no la hace diputada una RTE, también la hace diputada la estructura partidaria que lo auspicia. El mismo Larreta, que ahora está dando un discurso sobre espacios verdes y demás, apoya una tipa que dice que se opone al aborto legal seguro y gratuito, digo... Y tienen adentro a CEF, tienen adentro a, bueno, en Ciudad Expert... Expert, sí, pero también a Roy Cortino del Partido Socialista, Facundo. Hay que decirlo Toto. Contala entera. Alustó. Alustó también, que es un... A Facundo Manes por ahora no sabemos qué onda. Brevemente, acá, bueno, sumándose al debate, hubo una consultora que hizo un estudio respecto a cuánto pegó en redes el tema del Alfa, lo leo acá, del diario Perfil. Un informe de la consultora Ad-Hoc demostró que el tuit de la portavoz Gabriela Cerruti sobre el Alfa, el participante de Gran Hermano, que aseguró haber recibido coimas del presidente Alberto Fernández, disparó la conversación pública sobre el tema en redes sociales y medios de comunicación. El intento comunicacional para aclarar el tema, dice Perfil esto, esto lo pone Perfil, salió mal, ya que la gran mayoría de los usuarios terminó enterándose de la acusación infundada a raíz de ese mensaje de la vocera. Pausa. Dejame jugar a Bogotá del Diablo, que a mí me encanta. Hay una realidad de que nosotros no hubiéramos hablado de esto. Yo, de Esteban, no con su Gran Hermano por elección. A esta hora estoy leyendo a Miquel Foucault, a esta hora estoy tomando vino y leyendo a Ginkel Amer, muy ocupado, viendo el video de José Pablo Feynman. Pero le doy la derecha, nunca mejor dicho, a esta publicación, porque sí, no hubiera protagonizado el grullo político si no hubiera ocurrido esta respuesta del gobierno. Estamos debatiendo si estuvo bueno, si estuvo mal, pero eso sí, sin dudas, hay un puente tendido para los que no consumimos Gran Hermano, de golpe hablar de política y Gran Hermano. Lo cual no está mal, sobre todo teniendo en cuenta que Gran Hermano estaba basado en una premisa de un cuento que es tremendamente político como 1984 de Orwell. Hoy tiraste un tuitazo. para no le dio pelota a nadie. Muy injusto, muy injusto. Vayan a darle like al tuit de Esteban porque es muy bueno. No, ni lo digamos el tuit, ni lo digamos, ya está. Facu, vos estás adentro, de mi circuito vos estás adentro, listo, el resto, vayan a leer a, como se llama, desmotivaciones, a Nati J, que le, me salí con un pibe y no tenía auto. No, no te saben entender, no te saben valorar. vayan a, en fin, aparte de todo esto. No, para, quería decir algo. Sí, dos cosas. Una, hoy veía esto que estabas hablando, este relevamiento de datos. Ven a sacar la camioneta. Sí, estás chivando. Este relevamiento de datos, y decía, si alguna vez yo y la Argentina cometemos el error de ponerme a mí como presidente, nunca voy a gobernar con, no quiero ni ver esas encuestas, este relevamiento de datos de las redes, porque siento que me condicionarán para mal, no son datos reales. Y por otro lado, quería decirte que es verdad esto que decías, como yo no había consumido nada de Gran Hermano, no por una cuestión de snob, sino porque, no sé, hasta me da un poco de cringe. Y hoy cuando nosotros hablamos de lo que íbamos a hacer en el programa, a veces, hoy hablamos de esto que íbamos a hacer, y bueno, nada, dije, bueno, voy a tener que consumir algo de Gran Hermano, y bueno, me puse a ver recortes, me puse a ver más o menos quiénes eran los personajes, pero si no lo hubiese llegado, no hablaríamos en este programa de Gran Hermano si no se hubiese mezclado con tema política, me parece. Y ahí, yo me paré un segundo a sacarme la campera y fue un culo mal de las encuestas y dejó sin labura a los politólogos, o sea, me paré un segundo y me dejó sin trabajo. No, igual sí, viste que está esto, lo hablamos un poco cuando ocurrió lo de Brasil, el error de leer la encuesta o el Focus Group como una bola de cristal, cuando es una herramienta, pero aparte de esto, no, la RETA gobierna mucho con eso, tiene un gran equipo detrás de estas cosas y así comete errores también, graves. Y succiona a oposición a niveles alarmantes. Pero aparte de esto, che, mirá como emparejo el helado y quedó bien con todos, increíble. Y está bien también que, porque también podemos decir, che, boludo, ustedes mucho crítica a Gran Hermano pero están hablando hace 20 minutos de Gran Hermano y está bien, ¿sabés por qué? Pues somos comunicadores, nuestra materia prima es la realidad y una gran parte de la realidad está viendo Gran Hermano, está bien. Si nosotros entramos y bueno, o sea que acá está bárbaro, digo, vamos a hablar solamente de lo que pasó con Liz Trash en Reino Unido y hablando localmente del desastre de la economía que amerita hablarlo, problematizarlo y sobre todo solucionarlo, por supuesto que sí, la situación económica, la crisis. Aparte de esto, digo, punto y aparte, es un fenómeno social, bueno, puede llegar a serlo, yo creo que acaba de arrancar. Está bien que lo abordemos, me parece que es sano, digo, yo como estudiante de ciencia política no creo en la torre de cristal de solamente hablamos de temas macro a partir de lecturas académicas que es súper importante y necesaria, pero para generar eso, sino que también es necesario abordar el diálogo que nos resultan un poquito esquivos pero que forman parte de la sociedad que integramos. Y nos divierte. Sí, y también, y también. Tengo algo para mostrarte, brevemente, acá pasó algo, acá, acá permite, o sea, se le pega todo, se le critica todo a Abril Azalut y puede ser, acá yo esta no la entendí, que es que Javier Timerman, hijo de Jacobo Timerman, hermano de Héctor Timerman, le estuitea lo siguiente, Jacobo Timerman, célebre periodista, Jacobo Timerman, su padre, Jacobo Timerman, que algo sabía de prensa, tranquilo, se emociona Facu porque es fanático. Soy alérgico a los Timerman, como la justicia. El macrimo también. Sí. Jacobo Timerman, que sabía algo de prensa, medios y política, decía que una persona pública solo tiene que salir a desmentir cuando escribe mal su apellido. El episodio de Gran Hermano confirma eso, a lo cual Gabriel Azalutti le responde, mi admirado y querido Jacobo Timerman vivió la época del periodismo dorado. Ni Gran Hermano ni las redes sociales formaron parte de ese mundo y sería por lo menos injusto pensar que sus lecciones las tenían en cuenta. Ya estamos metiéndonos, viste, con gente que no está para hablar, ya familias, y está en tu stop también. Mirá, te voy a decir algo. Guarda. Yo me acuerdo tu argumento validísimo en hace unos años, quizás uno o dos años. Boludo, qué fuerte, ya estamos hablando de años atrás en nuestra, no solo nuestra amistad sino nuestro recorrido profesional. Es tremendo esto. Homelaje. Es la primera vez. Ahora viene el homelaje. In memoriam. Sí, hace unos años cuando despotricabas con razón contra el consumo irónico y decías no vale la pena, no está bueno retuitear cualquier cosa con el consumo irónico o tuitear cualquier cosa en cuanto a consumo irónico para recibir un par de likes en Twitter. Sí, lo hacía pesado. Bueno, tampoco vale subirse a cualquier ola de golpear al gobierno o a ciertos funcionarios con tal de recibir un par de likes. No solo por el caso de Timerman que es una persona totalmente respetable y que puede tener su opinión y qué sé yo, pero vamos, hay una ola de qué fácil que es pegarle al gobierno, qué fácil que es pegarle a Cerruti, que la podemos criticar, pero ya hay una cuestión alevosa en ese sentido que es para, nada, eso, para generar likes. Y no me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo. Es hermoso porque en 1984 la historia que da cuerpo a gran hermano hay un personaje llamado Goldstein que es el destinador, el destinatario del odio nacional, del odio colectivo. Es un tipo que lo ponen en pantalla una hora y como, hijo de puta, es un extremo, es una metáfora, más allá de que es literal en la obra, sucede eso, pero es una metáfora, George Orwell no estaba en gran hermano, George Orwell no es Barili, pero, quien no te escuchó, Facu, quien no, que ya es un, cómo decirlo, es una nación independentista dentro de todas las tormentas juntas es el chat. Sí, está bien. ¿También pasa que lo lea? Sí, vamos, te voy leyendo así. Sí, la putea más chica Alberto Fernández debe ser... Pero, por favor, continúen. Sí, sigan, por favor. Dice Rod, para mí tiene razón Brancatelli y habla del estado actual del gobierno que no tiene nada para mostrar. Marcos Gagliadi, que es la primera vez que lo veo, Marcos, bienvenido, creo que igual ya había comentado algunas veces, dice, me encanta que cada palito que hay disponible para el gobierno van y lo pisan. No sé si está hablando Topo dice, bienvenido Topo querido, estás poco consistente en Twitter, te dejé de seguir cuando te desmayaste y desapareciste cuatro días, una falta de respeto. Es verdad, es verdad. Yo de la clínica puedo haber tuiteado algo. Puedo haber tuiteado. Podrías haber tuiteado. Y los mejores tweets. Sí, los mejores. Si Gramsci escribió lo que escribió en la cárcel, vos no pudiste tirar ni un tweet en una clínica por un desmayo. No, 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 nada. Acá dice Rod, a esa hora lo leemos a don Alberto Vuela y dice, postmoderno lo escuché varias veces de militantes y de consignas y de shingles de Guillermo Moreno. El postmodernismo como una especie de asunción de diferentes elementos de la cultura doblegados a tal punto que ya no significan nada y terminan defendiendo arbitrariamente consignas según creo que entendí yo el mensaje de un conjunto progre. Lo estuve estudiando. Es muy interesante. Bueno, tiene sentido. Cierto punto hay, bueno. Hay un poquito por ahí. Tengo algo para mostrarte para cerrar. Dale. Tenemos en vivo al Alfa, no, tenemos, no, ¿qué va a pasar ahora? Porque eventualmente si el Alfa inicia reacciones legales el Alfa va a tener que ser estirpado del juego para decirle, che Alfa, volvés a la realidad porque te denunció el presidente o algo así, tipo Alfa. No estás nominado vas a ir preso. Sí, lo de solita Silveira, vas a tener que ser fuerte. Tirar a las torres gemelas, no, 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 pero Alberto no, acá Ceruti la hace muy larga pero es la pregunta que hoy por la mañana creo le hace Liliana Franco, periodista acreditada en la Casa Rosada, ayer, ayer a la mañana a Gabriela Ceruti. Es un poquito extenso, vamos a darle unos segunditos pero para ver el clima que hay entre comunicadores y comunicadoras en la sala de prensa de Casa Rosada a la cual yo una vez fui. Ay, ay. A ver, un poquito. No entendía por qué lo ponía tan en la palestra que de hecho estamos todos hablando de esto hoy. No considera que fue un error de comunicación más allá de que independientemente que legales tenga que accionar, que yo no estoy discutiendo eso, si corresponde la denuncia y la defensa del presidente de la nación, sino no le parece que comunicacionalmente lo levantó al tema y si considera que es correcto lo que usted hizo, ¿por qué razón querría saberlo? Gracias. Sí, Liliana, yo prefiero terminar el tema no porque no quiera hablar, sino porque ya está, porque si no, ustedes, es un círculo vicioso, ustedes preguntan sobre el tema, entonces el problema soy yo que sigo hablando sobre el tema. Yo tuiteé lo que tenía que tuitear anoche, contesté lo que tenía que contestar hoy en la mañana, para nosotros el tema está terminado, eso es lo que había que hacer, eso es lo que decidimos con el presidente hacer y con el equipo de comunicación, consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y de política, todo el mundo cree que sabe todo, vieron que Macri en el último libro dice que le daba instrucciones a Bianchi sobre cómo jugar los partidos, así que evidentemente en la Argentina todo el mundo siente que es mejor que el que está llevando adelante una tarea. Nosotros entendemos que a veces la política y el periodismo está obsesionada con los programas políticos de canales de cables que ve muy poca gente y que forman parte del mundo que nos comentamos entre nosotros y que en realidad la verdadera construcción de sentido que ha hecho que en los últimos años haya una mirada contra la política, que haya una mirada sobre que todo, hay una corrupción generalizada, que haya una mirada sobre que todo está mal, ese sentido se construye en otro tipo de programas, en programas deportivos, en programas de interés general, en programas como en este caso que no son de ficción, que se llaman reality show porque lo que quieren hacerle creer a la gente es que esa es la realidad. Entonces no, a nosotros nos parece que es muy importante marcar estas cosas y que tal vez no se hubieran asombrado si el presidente contestaba algo que sucedía en un programa político periodístico de TN. Entonces nos parece que eso es un error, creer que lo que a la gente le pasa sucede en los cuatro canales de cable que miramos los políticos y los periodistas es realmente no entender qué es lo que le está pasando a la gente, que tiene una cantidad de problemas y que busca su distracción en una cantidad de otro tipo de programas y que allí se construye mucho sentido común. Yo te quiero felicitar a vos y a Cítrica Radio por poner este recorte al aire porque es muy necesario estoy de acuerdo con lo que dice Lo hizo Patorre y ya fue primero. Bien, muy bien. Bien Patorre. Te felicito sobre todo vos Patorre que sos el verdadero periodista de esta radio y no a este pelele que lo único que hace es recopilar cosas que vos ya hiciste. Es verdad, totalmente cierto. Yo no lo digo ni a palos. Patorre entró automáticamente cuando fue y lo nombró porque mi padrino mediático es así. Lo sintió. No, no estaba. Apareció. No, no, es perfecto y estoy de acuerdo con lo que dice Cerruti y bien, vamos, está buenísimo. Mostremos el porqué de la intervención. No es que el gobierno está mirando cualquier cosa. Es muy claro y estoy de acuerdo. No, sí. ¿Sabés qué? Cerruti 20. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Me pasa lo siguiente. Fue un poquito gracioso que dijo para mí el tema está cerrado y arrancó con una clase de semiología tremenda CBC, Güemes, año 2015. Digo, está bueno. Está bueno. Salteré esa parte y pasaría el discurso. Me parece también que cuando ella habla, dice algo que es válido que es nosotros preguntamos por qué el gobierno nos preguntamos, problematizamos por qué el gobierno se preocupa por el hermano. Está bien lo que menciona que dice, me parece que es válido que dice es un programa consumido, es una distracción, es una usina de creación de subjetividad ya en términos súper elegantes y de sociales. creo que va a haber una chicana ad infinitum que es, ¿pero vos te parece que vamos a hablar de eso cuando está pasando esto? Me parece que de vuelta esta cosa de la dicotomía o el gobierno hace A o hace B, el gobierno puede hacer B, creo que en el hermano es B, creo que en A, que es la economía, que es la situación social, que es la situación salarial, justo coincidió por ejemplo con una, la declaración de Kelly Olmos que dijo el pedido de camioneros de arriba del 100% de aumento es un término insolidario. Bueno, sí, como que afavorecía la dinámica inflacionaria. Si vos ves el mosaico entero hay una especie como de descalce de las lecturas. Por ahí también ¿qué nos toca a nosotros como para cerrar como medio alternativo? Creo que también un poco es conectar las piezas, sí, 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 poner las piezas de rompecabezas juntas. ¿Dónde se toca el gran hermano o la denuncia del presidente de Cerruti con los dichos de Kelly Olmos? Como que el desafío es ese, integrarlo para tener una visión completa. Sí, pero nunca la opción es como decía Brancatelli, no hagan nada. No, obviamente. O sea, nunca la opción es esa. Estoy de acuerdo. Hay que hacer las dos cosas, hacer lo que están haciendo con el tema del hermano, pero también generarse la espalda suficiente a través de mejora para la población para eso, para poder seguir haciendo este tipo de intervenciones. Y ahí es donde yo entra esta cita web sistemiana de hace dos años, de hay gente que por un par de RTs, un par de likes, tira. Para mí esa frase, Brancatelli no es funcionario, no, no, ahora que no es funcionario es un comunicador. Sí, olvidado. Pasó la época de Brancatelli, no sé si es olvidado, pero digo, no es tan mainstream como hace unos años. De intratable, hoy está en Argenzuela con Real, pero tuvo una época mainstream e intratable donde Brancatelli era un Goldstein de la oposición en ese momento. Total. Sí, creo que justamente eso, no hagan nada, ¿viste? Y de repente de la crítica pasamos a el ataque porque sí, no terminamos de entender qué hizo el gobierno, qué no hizo, qué postura tener y antes de decir, che, yo esto lo hubiera hecho diferente o no, estamos pateando en el suelo. Termina siendo fácil patear en el suelo del gobierno. Sí. Tiene que haber una responsabilidad de nosotros decir, che, pero como comunicadores con un micrófono delante, ¿qué haríamos diferente de nosotros? ¿Qué estamos proponiendo? Sí, y ¿sabes qué? Qué difícil va a ser poder decir esto, vos me vas a ayudar. Estamos cerca de las elecciones del año que viene. Sí. Vamos a tener que empezar a defender ciertas, por lo menos ideologías, en las cuales, por lo menos en parte, gente que las representa sigue formando parte de este gobierno. Entonces, no nos va a ser tan gratuito pegarle en el suelo como le venimos pegando al gobierno. No hablo de no criticarlo. Obviamente que hay que criticar las cosas que hay que criticar, sobre todo las que no se adecuan a nuestras visiones, ideologías, pensamientos y hasta expectativas de lo que un gobierno peronista debería hacer a favor del pueblo. Pero ahora, pegarle por cualquier boludez nos va a terminar jugando en contra y va a terminar haciendo que lo que venga siga favoreciendo esta debacle económica y social en la que estamos. Scioli se cayó todo el fondo. Sí, bueno. Pero incluso eso era en otra, digo, era la sintonía fina. Era ponernos exquisitos porque teníamos con qué. Digo, incluso Scioli es el candidato del fondo, Scioli llegó un balotage y perdió por un punto y medio. ¿Sí? Contra Macri que tenía bastantes las de ganar y luego de 12 años de gobierno e interrumpido kirchnerista. Hoy la situación es otra. Es más complicada, es más cuesta arriba. Es más complicada, es más cuesta arriba. El esfuerzo va a tener que ser el doble y vamos a tener que ser por lo menos un poco más inteligentes. Yo de todo pensaba también que va a pasar si en un año estamos hablando de una elección contra un Larreta o una Patricia Bullrich. no tener que llegar al punto de, si te entiendo bien lo que decís que parece interesantísimo y imprescindible, recular sobre dichos cuando en realidad se trata más de construir en este momento. Me parece interesantísimo y me parece realista también desde el punto de estamos a un año de unas elecciones presidenciales que prometen ser como toda elección presidencial sumamente intensa que puede marcar el regreso al poder de una versión si es posible aún peor de lo que hemos tenido anteriormente. Digo, porque si se candidatea Patricia Bullrich con el discurso que está teniendo Patricia Bullrich e incluso Macri es peor de lo que ya vivimos en nuestra historia porque por lo menos de los 2000 para acá que es cuando nosotros transcurrimos la política con mayor racionalidad o conciencia ningún gobierno llegó al poder diciendo las barbaridades y cosas que dice Patricia Bullrich que dice Macri ni siquiera el Macri del 2015. Bueno, Bullrich que no ha repudiado el atentado a Cristina por ejemplo por decir un dato acá se suma Rotti y dice Patorre labura para la Unión Soviética cuidado eso explica muchas cosas eso es verdad igual eso explica muchas cosas eso explica el gorrito que había traído la otra vez